Bueno, lo que estuvieron hablando con el profe Groenner, me estaba contando él que tuvo poca repercusión la lectura de los fallos, muchachos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Por qué? ¿Quién te dejó así? Escúcheme, no vieron fallos, ¿no chicos? No los leyeron, no los encontraron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué quilombo, perdonando la expresión, tuvieron? El resumen, bien, bien, bien. Está bien, fenómeno. Está bien, está bien. Gabriel, ¿no? Complicado, doctor. Bueno, escúcheme, algunos que sean los vio, porque después esto lo tenemos que desmenuzar, porque esto es así, cuando ustedes sean peritos, probablemente, a ver, muchos trabajan en una fuerza de seguridad, otros son empleados públicos, otros, me gustaría que todos tengan su propia maxiclínica, no sé cómo decirlo, superlativamente que tengan una superclínica. En su momento, estos fallos fueron trascendentales para el derecho, vieron, no es una, digamos, un capricho del docente que lean los fallos, porque dentro de los fallos, los fallos están, tienen un contenido muy apropiado de lo que es propiamente dicho, valga la redundancia, el derecho. Entonces, hay un montón de cosas que ustedes tienen que conocer respecto al fallo judicial. Explico, porque de una manera u otra, ustedes en algún momento van a ser parte, ¿no es cierto? Si se proponen como peritos, van a ser parte, propuestos como peritos de parte, y si trabajan en un empleo público, también van a ser parte, y ese fallo también tiene que ver con las circunstancias que ustedes van a escribir en su pericia, o sea, en la Lex Artis solicitada, en su Lex Artis, ¿me explico? Entonces, ¿por qué la lectura del fallo? Porque tiene una interpretación de la norma jurídica, ¿de acuerdo? No solamente el que falla, ¿no es cierto? Falla como él quiere, como, a ver, el juez dicta el derecho, hace el derecho, o sea, falla en la soledad de su despacho, dice, ¿no es cierto? No necesita preguntarle nada a nadie, porque el principio de Yuri Alcora Novit está presente en la cabeza del juez, nada más. Nosotros los abogados no sabemos todo el código, ni los códigos, a ver, esto es una realidad. El juez no le pasa eso, sabe todo el derecho. Entonces, ¿por qué la lectura de los fallos de ustedes? Porque si en algún momento ustedes en una contienda jurídica, en una litis, ustedes van a ser parte, como les digo, ustedes tienen que conocer por qué el juez en su momento puso o hizo o dictaminó tal o cual cosa, ¿me explico? Independientemente de que los fallos tienen un sentido jurisprudencial, ahora vamos a ir a eso, ¿por qué me da fallo? ¿Qué me importa a mí el fallo de Sofobis? ¿Qué me importa gente contra Balvin? No, mire, tienen todo que ver con todo en el derecho, como les digo. Por un punto pasan infinita cantidad de rectas. Entonces, como todo tiene que ver con todo, y el derecho está inmerso en todas estas circunstancias, qué casualidad que nosotros miramos un poco más allá de lo que podemos ver, y ya entra en el terreno de la imaginación jurídica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de que con esto ustedes sepan qué herramienta jurídica utilizar, independientemente de eso, sepan cómo se tienen que defender, ¿estamos? Si pasara tal o cual cosa. Miren una cosa, les comento algo. ¿Alguno vio gente contra Balvin contra gente? De los fallos, no lo vieron, ¿no? La posta, dígame la posta. Levante la mano el que lo vio. No lo vio ni el loro. Es así. Sí, lo leí, eso. ¿Quién lo leyó? Lo leyó, chicos. Carla. ¿Quién? Alan, no. Carla Paniza. Carla Paniza, bien, bueno, Carla Paniza. Fenómeno, Carlita Paniza. Bueno, lo leyeron. ¿Qué es lo que pasó? A ver, ¿por qué se armó, perdonando la expresión, si me permiten, semejante quilombo con una fotografía? ¿Por qué les pasó? Semejante quilombo que terminaron en un fallo judicial años después. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué se vulneró? ¿Por qué se vulneró? ¿Quién permitió que se le vulnere el derecho al pobre Balvin que estaba agonizando? ¿Me explico? Como todo tiene que ver con todo. Y yo decía, este tipo, ¿por qué me da fallo del año 70? ¿A mí qué me importa? Sí, bueno, fenómeno, pero tienen que saber que esas herramientas jurídicas existen y que ustedes también le pueden echar mano. No es una cosa, como les vuelvo a decir, caprichosa. Bueno, ya que está, rellenamos con esto y esto, me he hecho la pelota. No es así. ¿Por qué? Porque la realidad es que la juridicidad está presente en todos lados, señores. Entonces ustedes tienen que conocer el derecho, porque la medicina sola no les alcanza. Por eso están en la especialización de medicina legal, porque es una rama completamente aparte. O sea, yo digo, dentro de lo poco que conozco, es la antimedicina. Ah, sí, no me diga, suena feo, suena chocante. Sí, bueno, pero es la antimedicina, porque el tipo que está, a ver, como perito de parte de una mala práctica, ¿qué te pasa vos? No, sin embargo, no. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que defender los intereses para los cuales ustedes fueron contratados. Llámese el contrato especial de un tercero, un broker jurídico, el estudio del doctor Groesner, o si no, el establecimiento público para el que ustedes trabajen. ¿Me entienden? ¿Me comprenden por qué todo esta raigambre, este lío, esta melange de cosas raras? A ver, que en un momento, obviamente, las van a parecer hasta absurdas pueden parecer. Pero a ver, ¿qué fue lo que detonó? Que la viola de Balvin arme semejante lío. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué vulneró? ¿Qué derecho constitucional vulneró? Para que se llegue a semejante litigio, que al final lo ganó, obviamente, a semejante litigio. ¿Qué vulneró, señores? Vulneró el artículo 43 de la Constitución Nacional. ¿Me explico? Vulneró el artículo de la Constitución, de la ley de leyes, de la madre de todas las leyes, que es la Constitución Nacional, a la cual ustedes pueden echarle mano en cualquier momento, cuando estén trabajando de médicos, asistencialistas o lo que fuere. ¿Me explico? Vulneran la Constitución Nacional. A ver, el artículo 43, no es poco. ¿Me explico? Cuando ustedes conocen el derecho, no es poco hablar de la Constitución. Mire, señor, usted tiene que atender a 220 pacientes, porque si no, lo vamos a echar. Mire, señor, a ver, yo no voy a ver a 200 pacientes, usted écheme, haga lo que quiera, pero en el despido voy a poner, es un despido en directo, porque usted me está echando, porque usted me está exigiendo que yo cometa un ilícito. ¿Me explico para qué se da el aspecto jurídico en la cursada? ¿Me comprenden? ¿Me siguen a dónde apuntamos? ¿Qué fue lo que pasó? Che, Carla, ¿vos me escuchás? Sí, te escucho. Escuchame, ¿vos querés comentar algo del fallo de lo que viste? ¿Qué fue lo que detonó todo este quilombo? Lo que encontré en común entre los dos fallos era lo que es la libertad de prensa. ¿Cuál es el límite entre la libertad de prensa y lo que es la intimidad y la privacidad, pese a que es una figura pública? Exactamente, querida, perfecto. ¿Están de acuerdo con Carla, aunque no hayan leído? Pero fíjense, a ver, ¿qué les suena en común? Libertad de prensa. Bueno, el periodismo dice que Dani se pone peluca a la noche y sale a ganar unos dineros. ¿Qué sé yo, flaco? ¿Puede pasar? A ver, ¿quién te lo dijo? No, me lo dijo... No, mi informante es reservado, porque yo soy periodista. Bueno, si llegaron a ser mentiras, señores, el tipo, por más que sea periodista, se mete en un soberano inmenso lío. ¿Por qué? Porque yo puedo accionar judicialmente. ¿Me explico? ¿Qué fue lo que pasó con la viuda de Balvin? Pobre Cristo. ¿Qué pasó? Estaba internado, vi un idiota, porque, a ver, un sinvergüenza, para mí, ¿no? Un sinvergüenza. Metió un lío, en un terrible lío, a los médicos del hospital, de la clínica, donde estaba internado este pobre hombre. Estaba, pobrecito, agonizando. Porque dije, no, si a mí me dejaron entrar, dice, y arreglé con unos amigos médicos y le saqué fotos a Balvin en la cama. Empezaron a bajarle, a ver, a cortarle el gañote a todos los médicos, obviamente. ¿Vos tuviste el guardia tal día? ¿Vos, vos, vos, vos? Bueno, todo el mundo. Se llevó puesto a todos los médicos. Hasta que uno... ¿Por qué? Porque vulneró el derecho de la intimidad, la libertad de prensa. Tiene un tope, chicos. ¿Me explico? ¿Qué le pasó al paciente secreto médico? Eh, pero no, pero yo soy periodista. Usted me tiene que decir, no, no, señor. Yo soy el médico que lo está sintiendo y entra dentro del secreto médico. No me importa que sea, no sé, qué sé yo, resucitado. Kennedy resucitado. Usted se tiene que ajustar al mi secreto médico. Porque el que manda en este momento, adentro de esta sala, yo soy yo. Tengo el señorío jurídico de la situación. Si ustedes se apartan de ese señorío jurídico, del dominio de esa situación, de ese señorío jurídico, están en un problema. ¿Me explico? Por eso le explicamos el fallo Balvin. Porque están en un problema. Porque, bueno, sacarle una foto, entonces no pasa nada. Esas fotos que vuelan hoy en día, cualquier idiota con un teléfono, es un periodista. Entonces, cualquier idiota que le saque una foto en un lugar que ustedes están dentro de la comprensión del secreto médico, usted tiene el señorío jurídico de la situación, eso está penado por la ley, señores. Porque vulnera el artículo 43 de la Constitución Nacional. Así que, adentro del consultorio, son los dueños. Tienen el señorío jurídico. Usted, porque, por ejemplo, a ver, yo muchas veces veo en mi trabajo, que el tipo... No, porque me dijo, por ejemplo, esto es un caso que yo veo, a ver, vivencial. Yo, porque me dijo el comisario que yo tengo que decirle que él es el... No, 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 pará, pará, pará. Pará. Cuando yo termine el informe, me siente, cuando yo lo firme y yo te lo entregue a vos, que sos funcionario público, ahí recién vos le comentás. Dentro de mi esfera de conocimiento, y dentro de mi esfera de dominio, vas a tener que esperar. ¿Por qué? Porque yo tengo el señorío jurídico. ¿Me explico? ¿Me siguen? Entonces, soy el dueño de la situación. En ese momento, ustedes, no, obviamente, como doctores. Entonces, en esa circunstancia, se circunscribe la responsabilidad también. Porque si ustedes dejan que cualquier vecino venga y saque foto al, por ejemplo, el fallecido, obviamente se van a meter en un lío. Porque ustedes están actuando como un estado de garantía de la situación. del paciente. Son la garantía del paciente. Porque está imposibilitado el individuo. ¿Me siguen? ¿Por qué hacemos leer? ¿Por qué queremos que lean los fallos? Porque tienen que defender al que no se puede defender. Obviamente, ¿y quién llamamos? A la gendarmería, si tenemos un paciente en coma. Y, mirá, podría ser que tenga un gendarmero al lado de la cama. No está mal. Y, bueno, podemos venir el 12 de infantería acá de Puente de la Noria. Bárbaro. Van los tipos, cabezas y cosas. Y se paran ahí. No, ¿qué va a hacer, señor? ¿Cómo? Va la enfermera, pegó la inyección y le meten un garrotazo. No, señores. No hace falta. Ustedes tienen el señorío jurídico de la situación. ¿Me explico? Si usted tiene que sacar rajando al que sea, lo sacan rajando. ¿Por qué? Porque el problema, después lo van a tener ustedes si se vulnera el secreto médico. ¿Me explico? El secreto médico, ya lo vamos a ver más adelante. Esto es así. No es así porque es así. Porque este tipo, no sé si lo leyeron, el maestro de la medicina legal, dijo que tiene que ser así. ¿Me explico? Entonces dijo que tiene que ser así. ¿Por qué? Basado en bases jurisprudenciales. O sea, No se llegó a otro tipo del libro. No se llegó. Ah, bueno, bueno. Ahí se ve. El maestro Rojas. El maestro Nerio Rojas, preconstitucionalmente, porque este libro es más viejo que, a ver, del año 60 y pico. Antes de la reforma de 1994, este monstruo de la medicina legal, este tipo ya sabía que no había fotografías con celular, obviamente, en el año 50 y pico escribieron este libro. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo ya pensó, no, vamos a hacer que esto sea un lugar privado, porque, sí, pero sin embargo, es una cosa que lo estamos vendando al tipo. Bárbaro, lo estamos vendando. Y si es un abuso sexual, y ustedes lo tienen que revisar, y resulta que pasa Juan, pasa Pedro, pasa Pérez, pasa el enfermero, el camillero, buena, ¿qué tal? Dejé el termo acá, chico. Mientras está, me hay fenómeno. Y la responsabilidad la tienen ustedes, me explico. Cada vez que hablan conmigo, viste, yo les mando, a ver, yo lo que quiero es que se cuiden, no es que lo hago porque, a ver, que me gusta retar a la gente, yo no puedo retar a nadie, a ver, menos ustedes que son médicos, pero yo les digo del aspecto técnico-jurídico, me explico, porque no solamente en la contienda jurídica ustedes van a utilizar la medicina legal, grábense esto en la cabeza, porque no solamente el médico legista únicamente en la contienda jurídica, o sea, bueno, voy, me hago tres juicios, me hago tres pericias, bueno, me gané el sueldo, listo, ya está. Ahora vuelvo a ser Carlito, el mismo de siempre. No, pero usted es médico legista, acá y en todos lados. Entonces, tiene que saber que lo que está penado por la ley y lo que no está penado por la ley, lo que está en la esfera prohibitiva, y la otra, ya está, vive como cualquier ciudadano, ¿me explico? Pero no tienen fueros. Entonces, hace al normal desarrollo de la profesión, del legista. ¿Estamos? ¿Qué fue lo que pasó con esto? Retomo un toque, así no los aburro. Lo que pasó es que la viuda de Balvin le ganó el juicio a la revista Gente. ¿Por qué? Porque un idiota, se colgó, después que metió a todos los médicos en la bolsa del sanatorio, no sé, me acuerdo, que creo que era Otamendi, metió a todos los médicos en la bolsa, todos los enfermeros, se han hundido, quedaron sin trabajo, gente, un desastre. Pensando que los médicos, fíjense ustedes, pensando que los médicos le habían permitido tomar la foto a Balvin en la cama, agonizando. Y no fue así, porque un perito se dio cuenta que estaba a través de una cortina y esa cortina, parecida a la que estaba adentro, daba a la calle y descubrieron que el fotógrafo se subió arriba de un árbol. Me explico para sacar la foto. Imagínense ustedes llegar a semejante lío en años y años de litigio para descubrir, obviamente, que el tipo estaba arriba de un árbol, hacerle creer al juez que realmente estaba arriba de un árbol. ¿Y qué fue lo que pasó? Gente perdió el juicio a cachetazos. O sea, perdieron el juicio como, no sé, o sea, ninguna, todos en disidencia, vayan en contra, revista gente. ¿Me explico? ¿Qué pasó con los médicos? Estaban atados al proceso. Hasta tanto no se resuelva. El juicio duró cuatro años. Los médicos estaban atados al proceso. Me quiero ir a bombas y bombiñas de vacaciones porque tengo la casa de mi tía, me regala todo. Me regala el aéreo, me regala... No, señor, usted no se vaya a ningún lado, ¿sabe por qué? Porque tiene un proceso penal pendiente. ¿Cómo que no me voy a ir? Si yo soy libre. No, no, sí, fenómeno. Es libre, pero ahora tiene un proceso penal pendiente. Así que te quedás acá en el capital o donde vivas porque de acá no te mueves, porque yo no te doy permiso, porque yo no sé si te vas a profugar o no. ¿Me explico cómo se evitan los líos? ¿Por qué? No sé si insistimos. ¿Por qué queremos que sepan estas cosas? Porque el secreto... Porque traigo a la palestra acá el fallo. A ver, después hablaremos del secreto médico, que hay libros enteros de Bisco para hablar del secreto médico. Pero, ¿qué pasa? Porque en la contienda esta ustedes se perdieron cuatro años de vacaciones. Un ejemplo, ¿no es cierto? Yo no... A ver, no... Es representativo, es un ejemplo metafórico, pero el tipo que está metido en una tasa de juicio se pidió cuatro años de carrera, de, digamos, de disfrute. ¿Por qué? Porque por las dudas el juez no sabe lo que pasó. En la reconstrucción del hecho el tipo, por las dudas, es bueno. Yo hasta que no me... Si bien hay un principio de indubio pro reo, a ver, uno es inocente a que se demuestre lo contrario, el indubio pro reo, a ver, hay un montón de principios generales del derecho, el tipo no sabe porque tomó tanta trascendencia, semejante monstruosidad, porque hay que ser sinvergüenza realmente, porque, ¿qué iba a ganar? Salió en la etapa la revita gente que iba a ganar el tipo, que la revita gente gané plata, a costa de que, a quien pobre no se estaba muriendo. Entonces, a consecuencia de eso, el tipo, obviamente, procesó a todos los médicos, procesó a todos los camilleros, procesó a todos los enfermeros. Ante la duda, después veremos, ante la duda, el tipo lo procesa, se le fuga a uno, justo desde que sacó la foto, se come un juicio, un juiciamiento, y un juiciamiento el juez. ¿Por qué? No, el tipo, listo, ya está, vamos a hacer lo que quieren, procesó a todos los tamendi. Es corta, es muy simple, porque le vuelvo a decir lo mismo, porque en un punto, pasan infinitas rectas, y el juez no estaba ahí, al lado de Balvin, cuando sacaron la foto, sino, el tipo, le hubiese dicho, váyase, listo, esto es anticonstitucional, retírese de acá, sinvergüenza, lo puede sacar una foto, es un sinvergüenza, es un psicópata, como mínimo, no sé cómo se dirá en el término médico, pero un perverso, ¿bien? Bueno, ¿entendieron cómo es el tema este? ¿Entendieron cómo desmenuzamos el fallo y el por qué? ¿Qué artículo de la Constitución dijo, en este caso, en el de Balvin? ¿De qué? ¿Qué artículo de la Constitución dijiste? 43. 43. Sí, 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 avias corpus, avias data, ¿entendés? Es un derecho personalísimo, ¿estamos? Sí, sí. Entonces, si vulneramos ese derecho, bueno, realmente estamos vulnerando la ley de leyes, a ver, la mamá de todas las leyes que es la Constitución Nacional, que la Constitución Nacional es algo maravilloso, es algo realmente, fue una cosa, mire, si ustedes leyeran los comentarios del maestro Sapsay, es algo, pero, pero hermoso de leer, es una cosa preciosa, lo que pasa que, obviamente, Sapsay escribió en cinco tomos en los comentarios de la Constitución, entonces, a veces se hace dificultoso, pero la interpretación del derecho constitucional, si ustedes saben, derecho constitucional y derechos provinciales, que laburan en la provincia, obviamente, jamás le va a pasar nada porque está todo ahí, de ahí para abajo, todas las leyes, reglamentos, código de fondo, código de forma, todo, todo, todo para abajo, pero obviamente tienen que conocer el todo, por eso los metemos de una manera u otra dentro de la Constitución Nacional, ¿me explico? para después ir desmenuzando más adelante cada ley o cada reglamento o cada artículo de la codificación, del Código Penal, del Código Civil y Comercial, del Código Procesal Civil y Comercial, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, o el Código Procesal Penal de la Nación, que son muy parecidos para los delitos federales y para los delitos ordinarios de la provincia. Cada provincia tiene su Código Procesal, ¿estamos? Son muy parecidos, ¿bien? Son hermanitos, primos, todo muy parecido. Cada provincia, ¿por qué? Por los términos. Entonces, cada provincia tiene su Código Procesal. ¿Bien? Bueno, es una miscelánea, nada más. Escúcheme, vamos a ver, ahora ustedes estuvieron mirando leyes, chicos, la 12.579, ¿la vieron? Estuvieron más o menos mirándolo, las facultades de denunciar y todo este tipo de cosas, nosotros dijimos que íbamos a ver la 26.657, ¿estamos? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan? ¿Pudieron ver algo? ¿24.657? Sí, ¿26.657? Yo pensé que era la 24.657. No, esperá. No, 4.17, no, era la 26. No, está bien, es la ley de salud mental. Nosotros vamos a tocar la que yo les dije. ¿La pudieron ver? Capaz que me confundí yo, guarda, ¿eh? La 24.657 es la de discapacidad. Claro, por eso, no, no, me suena que... Esa pensé yo. Después estaba 26.061 y 24.417. Está bien. 24.417 que ya la vimos. ¿Tienen alguna duda de la 24.417 que son 10 artículos, no, no tiene mucho. ¿Tienen alguna duda de la 24.417, ya la vimos esa? ¿Ustedes tienen alguna duda? ¿La pudieron desmenuzar? ¿Quieren preguntar algo? Chicos, pregunten ahora si tienen la ley a mano. Che, doctor, dígame, o Daniel, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? No me importa. A mí la pregunta tonta no existe acá. Obviamente, a ver, dirigido hacia esto, ¿no es cierto? Pero, pregunten ahora porque es el momento. ¿Estamos? ¿Me siguen? Bueno. A mí me quedó una duda. A ver. Contame, Doc. Sí, lo voy a explicar medio... En la clase, yo vi una parte, porque en realidad recién me engancho con el curso, y vi la primera parte de la clase porque la segunda no la grabaron. Pero, llegaste a decir que, por más de que es un delito de instancia privada, y que, bueno, está en la persona denunciarlo o no, nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciarlo. Yo tenía entendido que eso era solo en menores. Sí. O en personas con discapacidad. Sí. O también eso va para personas adultas. No, no, claro. En menores vos tenés la obligación jurídica de denunciar. Sí, ahí sí. Absolutamente. Bien. Ahora, por ejemplo, si una señora está reventada a palos, por ejemplo, o un señor reventado a palos, ¿no es cierto? Y vos constatás que esa equimose se enriere transversada al eje proximal en la región paravertebral a nivel del octavo espacio intercostal con una impronta que podría ser similar a una hebilla de un cinturón. ¿Estamos? En la ocultación. ¿Ves que la oculta? Y yo no te le pongo no, acá tuve, acá tomé sol y me quedó esta marca. Qué raro. A mí me parece que siento traumático. Y, mire, la verdad, no sé qué decirle, mire, cuénteme la verdad, si quieres, si no, no me diga nada. Mire, la verdad me caga la paz. Ah, bien. Bueno, desde ese momento vos tenés la obligación de denunciar. ¿Me explico? Porque vos no sabés qué mecanismo coactivo está utilizando, por ejemplo, qué mecanismo coactivo está utilizando el abusador o el perpetrador o la perpetradora, qué mecanismo coactivo, porque fue con un dolor, qué sé yo, no sé, a ver, un dolor en la fosa ilíaca, resulta que no tiene fiebre, no tiene vómito, no tiene arrea, no tiene nada, no tiene apelicita y se deje de comer, señora. Y le descubren eso. Ojo con los saltos omisivos, porque después sale ahí y la limpian. Pero yo la vi recién, esta mujer, pero cómo puede ser, si a mí no me dijo nada, guarda con los saltos omisivos. Así, yo les sugiero que hagan la denuncia, que lo dejen en el parte policial o en el parte médico precario, y le pregunten cuál es la mecánica de producción de esa lesión. ¿Me explico? Primero, ustedes son médicos, van a ser legistas, se van a dar cuenta que esta lesión, se observa una lesión traversal, bueno, no me acuerdo de lo que dije, que la cual macroscópicamente sería compatible a la producida por golpe, choque, con o contra elemento duro, animado de velocidad sin arista cortante, como por ejemplo un cinturón. Cierran comis, cierran los paréntesis y ya está. Se terminó. Cualquier cosa que pase, ustedes están cubiertos. ¿Me explico? Si la señora no quiere denunciar porque es mayor, está bien, está en su derecho de no denunciar, pero si llegara a pasar, ah, mire, yo le dije, ¿y a dónde está el informe? Acá, acá está. Yo la vi, yo le pregunté y me dijo que se había caído. Yo tenía entendido también otra cosa, que habíamos dicho que era distancia privada, a menos que comprometiera la vida del paciente. Claro, a ver, se entiende. Un puñal clavado en el quinto intercostal y supramamilar o inframamilar izquierdo, a ver, sabemos que, a ver, si no la atendemos, se va a morir. hay peligrosidad, o sea, ¿existe peligro de vida? Sí, existe peligro, andá y haz la denuncia, porque es difícil caerse contra un puñal. Puede pasar, pero la realidad es que es difícil. Entonces, hagan la denuncia y después verá y después verá qué pasa, porque ustedes no son, a ver, esto es lo que tienen que diferenciar. Ustedes no son los que investigan el delito. ¿Me explico? Ustedes son los que le dan la herramienta a la gente fiscal, si fuese un delito penal, ¿no? A la gente fiscal para que él pueda seguir investigando investigar el delito. ¿Me explico? Si no tiene la herramienta el tipo, no puede investigar nada. O el juez civil, qué sé yo, no sé, se le cayó una rama del árbol de al lado en la cabeza. Este tec no es normal. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, es raro este traumatismo porque tiene pedazos de madera dentro del encéfalo. ¿Qué puede haber pasado? Le dieron un garrotazo y se cayó una rama. Cuando le cuentan lo que le pasó, bueno, esa también es herramienta. Pongan los mecanismos de producción. Pongan todo. Después, si el tipo tiene 60 años, mire, no, no voy a denunciar nada porque ya me amigue. Listo, problema del tipo. Ustedes pónganlo igual. ¿Me entienden? Siempre y cuando, ojo al parche con esto, siempre y cuando no sea menor, porque si es menor hay obligatoriedades que no pueden incindirse de las obligatoriedades jurídicas. Estamos, tienen que denunciar. Después, si el agente fiscal y o fue de menores, no toma te pregunto. Sí, te escucho. Tenemos que denunciar, tenemos que dejar la guardia y ir a la comisaría a denunciar. Dejar la guardia y ir a la comisaría. No. Ir a la comisaría a tres cuadras a denunciar. No, no, ¿por qué? Porque en cada institución pública hay una guardia policial. No hace falta dejar la guardia desierta, porque si no se van a comer ustedes, se van a van a meterse dentro de los faltas de los deberes funcionarios públicos, ¿por qué? Por ausencia. Me explico, si viniera una emergencia. Entonces, guarda también con eso. Tiene que haber una consigna policial y si no hubiera una consigna policial, tienen que llamar a la seccional, no ustedes, porque si están haciendo un RCP, no pueden, van a dejarle ordenado, pero así, imperativamente, guarda, imperativamente ordenado, porque lo van a escribir en la historia clínica, lo van a escribir en la historia clínica, le bajan la orden al administrativo y a jerarquía inferior, para que se constituya una partida policial en ese caso, y que tome acciones de la situación que están vivenciando. ¿Estamos? No hace falta que, capaz que, bueno, hay muchos lugares que tienen la comisaría enfrente, pero hay lugares que están. ¿Qué sería? Sigo sin entender. ¿Qué sería una, primero, en el hospital no hay policía? Sí, claro. es una ordenanza provincial que haya policía de consigno. No, no, perdón. Yo trabajo en Capital, en el hospital público de Capital no hay policía. Bueno. En provincia tampoco, eh. Bueno, es un defecto del Estado, eh. Y en una institución privada incluso, o sea, eh, como, eh, a mí no viene la cana, la guardia. A veces hay, perdón, no, Cuénteme, cuénteme su vivencia que yo les explico algo después. Perdón, en los hospitales o en las UPA, en provincia, hay un libro que es policial, al cual se registra todo, porque a mí me pasó cuando fue cosa que yo registré todo, hice la revisión y como era un pediátrico envía al hospital, pedí la ambulancia y que se traslade ese pediátrico para más evaluación macroscópicamente, no vi nada, por suerte, pero sí dejé asentada, apareció la policía y tomó copia y llevó como esa denuncia. Bien. Y hay en los hospitales, hay en la, en el, en la UPA, en los centros, hay, lo que pasa que el hospital a veces se niega a recibir y dice otras cosas, bueno, ese es otro tema, pero, sí hay. Bueno, no tendría la posibilidad en ese caso de hacer un certificado precario, llamar por teléfono a la policía y informar de esta situación. Exactamente, chicos. ¿En qué lugar trabajás, Gabriel? Si se puede saber. En el hospital Subizarreta. Subizarreta. ¿No hay policía? No, la guardia no. Bueno, fenómeno. Hay seguridad privada. Muy bien, a eso quería llegar. Muy bien. Ustedes saben que para... Sí, que en realidad ellos están para resguardar el patrimonio... El patrimonio. Bueno, fenómeno. Yo les cuento algo. Solamente, no intervienen en casos de violencia ni nada. No, 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 está bien, no hace falta. Cuando nosotros pedimos habilitación para tener una empresa de seguridad, ¿estábamos? La habilitación, la habilitación de la empresa de seguridad per se es seguridad. Security is Hacha en latín. Security is seguridad. Entonces, ¿qué está vendiendo el productor de la empresa de seguridad? Seguridad. Por antonomasia. ¿Entienden? Si está ahí la empresa de seguridad que está cuidando el patrimonio, no les importa. Lo conminan a que tenga que llamar a la policía al tipo. No, pero yo estoy cuidando el tomógrafo. Mire, señor, llame a la policía porque yo acá lo estoy anotando en el libro guardia. Usted no lleva problema a usted. Usted está en un acto omisivo. Porque las empresas de seguridad tienen el deber jurídico de asistencia. ¿Estamos? ¿Entendés, Gabriel? ¿Cómo es esto? ¿Vos me decís? Sí, sí. ¿Es normal que Gabriel le pida esto a la empresa de seguridad? No, no es normal. Pero es lo correcto por supuesto que es lo correcto. Obviamente, si es una empresa de seguridad. ¿Me explico? Y si el tipo dice no, no quiero porque a mí no me pagan por esto. Mire, señor, a usted le pagan por esto y por mucho más. Porque si usted tiene seguridad no le van a decir bueno, del latín. A ver, no le importa el tipo. Usted me viene y llame a usted porque si no yo lo voy a poner en el libro de guardia. Es problema suyo. Después explíquele a usted al juez por qué nos llamó. ¿Entiende? Tienen que agotar los medios para que... A ver, el canal es normal. El canal normal es que llame el médico. Si no llama al médico el representante. O sea, el licenciado en la enfermería. Y así van bajando de gradación. ¿Estamos? Hasta que el administrativo que está en el teléfono llame a la comisaría. Pero alguien tiene que llamar porque es el deber jurídico del médico. ¿Me explico? ¿Entienden? Entonces, búsquenle la vuelta porque el lío lo va a tener... ¿Qué les dije recién del señorío jurídico? Chicos, ¿quién tiene? Vengo acá. Esto es un consultorio. Me duele la panza. Vengo acá. Viene un arquitecto. Me duele la panza. No aguanto más. Bueno, no sé qué decirte, flaco. ¿Qué sé yo? Si querés te pongo un estante. Acá no, flaco, me duele la panza. Viene un médico. ¿No es cierto? Se baja en el tetocopio. Es... Parece médico. Es médico. Yo estoy acá tirado arriba del escritorio, me duele la panza, me duele la panza. ¿Quién tiene el señorío jurídico? El médico. Y bueno, ahí está lo que les digo. Cuando ustedes están en el hospital, lo mismo pasa en el consultorio. ¿Quién tiene el señorío jurídico? ¿El de vigilancia? Gabriel, ¿me entendés? No tiene nada que ver el de vigilancia. No, usted tome sé... A ver, bueno, esto no va, ¿eh? Esto usted, yo lo quiero... El duele la panza, vamos a meterle trimebutina, vamos a meterle acá este... No sé, biletán fuerte y le vamos a dar un espasmolítico. ¿Qué tipo de vigilancia no puede hacer esas cosas? Entonces el señorío jurídico lo tiene Gabriel. Porque Gabriel le va a meter una dipirona al tipo. Entonces, ¿no le va a meter la dipirona? Bueno, después, qué sé yo, fijate, a ver, ¿qué te pasa? Que te viene el cirujano, pero el señorío jurídico lo tiene él. Si el tipo está reventado a palo o con un puñal que viste que... No, mirá, me carté... La típica, mirá, me quisieron robar y me dieron un tiro en el glúteo. Qué raro, ¿ves? De espalda. Y bueno, qué sé yo, es raro. Ante la duda, muchachos, llamen a la policía porque se van a meter en un quilombo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si no entran en un acto omisivo porque los actos son de hacer y los actos son de no hacer también. ¿Me explico? La ley, como les digo, alcanza todo. Cuando el legislador se puso a escribir, el tipo alcanzó a todo. Alcanzó al hacer y alcanzó al no hacer. Pero usted lo hizo, ¿vieron lo de salvavidas que le conté? ¿Qué hice yo? No se acuerdan. Bueno, ¿pero por qué no lo salvaste? ¿Qué querés? Que lo salve si yo no sé nadar. Y bueno, ya está. ¿Y qué me van a llevar preso? No me van a pasar nada. Yo no sé nadar. Se murió, ya está, se murió ahogado. ¿Qué querés que haga? Si no, vamos a hacer dolo ahogado. A ver, es culpante de la responsabilidad y también inculpantes. Claro, sí, sí, sí. ¿Me entienden, chicos? La cosa, ¿me entienden cuál es el canal que tienen que utilizar? Ustedes avisen. Después, si no viene, problema del comisario. ¿Ustedes qué le importa que no venga? No vino nadie y la mujer se fue. Paciente que se da la fuga sin alta médica. Se avisó a la comisaría a tal hora, hablé con el cabo Pérez. Después no vino el hijo Pérez, no vino ni el loro. Problema de ellos. Ustedes ya le avisaron y la encuentran colgada o colgado o machucado o machucada o apuñalado o apuñalada. Yo no soy el papá de la víctima. Yo tenía señoría jurídica hasta que se escapó. ¿Qué querés que haga? Pero usted lo escribió, doctor, por supuesto que lo escribí. Mire, señor agente fiscal, acá está escrito. En el día de la ficha se constituye una persona traída por familiar con una lesión, pulso penetrante, cortante, de borde, desvertidos, la cual impresiona una herida de arma blanca en la región del hipocondrio izquierdo. Ah, qué barba. ¿Qué es esto? Hay que ir a un mosquito. ¿Qué le pasó? Mire, a mi enteter, como yo soy médico tantos años, creo que una apuñalada. No lo escribieron y se lo llevan puesto, muchachos. Quédense tranquilos. O sea, no es que se lo llevan puesto van a ir a Sierra Chica, pero van a tener un quilombo jurídico. ¿Me explico? Porque todo acto, todo acto, es un hecho jurídico y todo hecho jurídico, el derecho interpreta que está dentro de la esfera del derecho, porque el derecho trasciende todo. ¿Me explico? ¿Por qué una cosa? Bien, bien. Bueno, algunas dudas. O sea, que al hospital público le corresponde su posta policial. Claro, Gabriel, al hospital público por convenio, es más, se llama convenio polar, convenio de policía adicional. Los tipos tienen que estar ahí, los milicos. ¿Qué hacen? Toman mate, juegan al truco. Cuando lo llamás, que vengan. Porque si no, hacen muy fácil. Dame el número de comisario, pibe. Se terminó ahí. ¿Por qué? Porque lo que ustedes no hacen, lo que ustedes no hacen, el señor policía, lo que va a decir es esto, mire, a mí la verdad es que nadie me dijo nada. Pero usted no vio que le... Mire, yo no soy médico, para mí esto era ketchup, no era sangre. Chao, listo. Los garcó. ¿Me entienden? ¿Me explico? ¿Me entienden lo que le digo? Entonces, así que vos sos gracioso, bueno, yo soy más gracioso que vos. ¿Sabés por qué? Porque te escribo en el parte policial, como dijo Tamarita Pletenzú. ¿Me entienden? Lo que ponemos en el parte policial y después arreglate. A ver, ¿se entiende después arreglate? A ver, en el sentido estrictamente jurídico, ¿no? Que después arreglate y que se muera. No, 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 no tiene nada que ver con eso, lo tiene que asistir, yo no sé, no soy doctor, no sé si hay que suturarlo, si hay que taquearlo, si hay que, a ver, pasarlo a cirugía, no tengo ni idea si tiene un hemomotor, si tiene un hemoperitoneo, no tengo ni idea si hay líquido en cavidad, si no hay líquido en cavidad, no tengo ni idea. A ver, lo que yo sí tengo idea, que he visto quilombos por no escribir. He visto quilombos por no escribir. ¿Y por qué los quilombos por no escribir? Pero yo estaba con el infarto, ¿qué querés que haga? Tienen causales de culpación. Pero antes de irse, lo escriben. ¿Me explico? Porque si no, el problema se lo llevan puesto. O sea, no es que termina la guardia, chau, me fui, listo, hasta mañana, nos vemos. A ver, ¿por qué? Porque ustedes tuvieron un actuar médico, que también es jurídico. ¿Me explico? Lo sigue a donde va. ¿Por qué? Porque es una obligación pro terrem. El accesorio sigue al principal, señores. El accesorio, que es la historia clínica, sigue al principal. ¿Quién es el principal adentro de un hospital que tiene este tocopio acá y que sabe medicina? De anatomía. El médico, muchachos. Es más clarito que el agua. ¿Por qué? Porque si no, obviamente, se van a la casa, cierran la puerta y ¿qué pasó? No, la verdad que no tengo ni idea de qué pasó. Pero no viste esta que estaba, estrasito, que estaba, bueno, yo se fue a la casa. A ver, escríbanlo. Porque después no saben en dónde termina eso. ¿Me explico? Igual ahí me queda una pregunta, doctor. Yo que yo, la otra vuelta le comenté que no es aparte de esto, pero bueno, pasó un incidente frente del centro, o sea, de la UPA. Sí. Estaba el médico que va, porque lo chocan al pibe en una moto, va uno después los médicos, llaman, yo estaba con paciente, Torres, estaba Fernando con paciente. Sí, Fernando, sí. Y luego va otro médico, pero después, bueno, fue la llamada de atención que teníamos que ir todos, pero digo, ¿para qué van a ir los tres? Y este fue un médico. Claro. O sea, yo pregunté, sí, el paciente hasta que vino la ambulancia y lo llevó. Sí, 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 sí. No se va al hospital porque, bueno, es mayor complejidad que la UPA. Sí. A mí, yo después averigüé y me dijeron, no, si alguien fue, bueno, ya está. Ahora, si él no llevó este, todo esto, bueno, eso es problema de él. Es problema de él, claro. Fue a mirar, porque fue a mirar. Me pareció, bueno, tenía que haber ido con otras cosas, pero bueno, alguien fue y estuvo ahí hasta que le vino la ambulancia. Claro, bueno. No fue la retada y la llamada atención que, ay, perdón, se cortó. Sí, yo te escucho, yo te escucho. La llamada atención que todos teníamos que haber ido. ¿Para qué los tres médicos? Si yo estaba atendiendo y pacientes graves también. No hace falta. No. No. No hace falta. Pero bueno, yo dije, no, esa era para la foto, ¿viste? Y todos los médicos, ¿para qué? Dije, sí fue uno, hasta que vino la ambulancia. No hace falta. Porque vos, Tamara, te metés vos que laburás en un empleo público, te metés dentro y vos te vas, van todos, a ver qué pasó, no sé yo. Bueno, una cosa es que se caiga un avión, otra cosa es que el pobre tipo le rompa la pata. Bueno, ¿es necesario el traumatólogo? Sí, pero en primera instancia es necesario el médico. Después vemos qué hace el médico. Bueno, ¿a este qué le hacemos? ¿Le hacemos tal cual cosa? Bueno, en principio, no tienen que incurrir en una, guarda con esto, porque parece una pavada, pero guarda el parche. No tienen que incurrir, ni siquiera, ni que sospechen que incurrieron en una falta los deberes del funcionario público. Porque eso está penado por la ley, porque es como, bueno, vino, qué sé yo, no sé, con una CPK de 200.000, el tipo, ¿y usted qué tal? No, pará, pará, que ya termina la serie. Flaco, anda, levantate y atendelo porque vas a tener un quilombo. A ver, porque el laboratorio está, lo vio el neumonólogo, no tiene nada de lo público, el neurólogo no tiene nada del foco neurológico, lo ve el cardiólogo, él te avisa que tiene este quilombo cardiológico y vota con la serie. Se van a meter en un lío. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasaría si ese lío existiera? Es una falta a los deberes del funcionario público, independientemente que sea un retardo terapéutico, muchachos. No, no, si eso está. Yo dije, no, si fue uno, ya está, fue un médico, punto. Claro, ya está, es suficiente, ya está. ¿Qué pasa? Se cumplió con lo que tienen que cumplir. Claro, ¿qué pasa? Que es lo que dijo usted, si pasa que un niño se está ahogando en un mar y yo no sé nadar, no me puedo arriesgar, lamentablemente no, porque no sé nadar. Porque el bien jurídico tutelado, el derecho lo interpreta, el bien, bueno, el derecho al legislador, el bien jurídico tutelado vale lo mismo para todos. O sea, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas obligaciones, nada más que cesan las obligaciones obviamente por la capitis diminutio. A ver, no le podemos decir a mi sobrino que tiene tres años que me venda el coche. O que mirá, fíjate, anda a sacarme plata del banco, a ver, se entiende eso. Entonces, todos tenemos intención, disenimiento, libertad, listo, ya está. Esa, si viene envuelta en capacidad, ya está. Listo, no se necesita nada más. ¿Me entiende? Usted comprende lo que le digo, que no puede fumar más, señor, porque va a explotar como una bestia. Bueno, sigue fumando, ¿qué haga? Yo acá se lo dejé indicado que no fume más, señor. Reventó, reventó, ¿qué quiere? A ver, milagro, no puedo hacer. Tampoco me pongo un remolio en la cabeza al tipo para que deje fumar. Un ejemplo vulgar, muy vulgar. A mí, después pasa, que si yo en un centro, como hablan los chicos, que no tenés policía, pero tenés la seguridad esa privada. Yo, a mí me ha pasado, porque encima no tengo teléfono, tengo que usar el mío o el del personal. Ante una urgencia, y yo estoy atendiendo al paciente, le digo, al de seguridad, necesito que, o si hay lío, viste que en los lugares medio periféricos hay problemas a veces, le digo, llama a la policía y llama, qué sé yo, a la ambulancia. ¿Para qué? Para asegurar la zona y porque, bueno, puede haber lío. eso lo hace de seguridad y llama. Y si hay un hecho de violencia, eso también, lo llamo, lo hago, se bajará todo y lo escribo. Bueno, está perfecto, es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque si no, chicos, si no, a ver, estamos armando un quilombo, me van a echar del laburo. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa si no, chicos? Superan su techo operativo. ¿Qué hace a usted luchando con el chorro o con la nueve, forcijeando con la nueve? ¿Y qué? Si no hay policía. ¿Pero por qué no llamó? ¿Y por qué no? Me da lástima porque estaban por terminar el campeonato de truco. A ver, se van a meter el quilombo. ¿Me explico? Hagan lo que tienen que hacer ustedes y después nosotros que se arreglen y que se arreglen la empresa de seguridad también porque los convenios con las empresas de seguridad, la empresa de seguridad es seguridad. Si a los tipos lo pusieron, en un puesto para cuidar el tomógrafo, el tipo es de seguridad, es de seguridad porque está habilitado para ejercer, para... A ver, por ejemplo, ¿ustedes nunca vieron los arrestos civiles, chicos? En la tele, por ejemplo, ¿qué sé yo? Capaz que alguno lo vio, un arresto civil. Viene el cachito, le apagaron a Juanita, pasó el chorro, le metió una piña, lo durmió al chorro. ¿Y qué? ¿Fue en cana, cachito? ¿Que le metió una piña? No fue en cana, señor, porque la ley admite eso. Si no, tendría que ser el 50% cana y el 50% civil del mundo. Y no es así, porque admite eso, la turbación, la detención de la turbación, de manera inmediata, puede ser civil. No se puede que sea el Comodoro, no sé, tanto, para que venga para detener al tipo que se afanó en la cartera. A ver, no hace falta. ¿Por qué no hace falta? Les vuelvo a repetir, porque si no, toda la mitad del mundo sería gendarme y la otra mitad sería médico. ¿Me entienden? Entonces, las empresas de seguridad, cuando contratan al personal, está, per se, entendido que seguridad es seguridad. Si tienen un puesto fijo cuidando el toque, no te importa, no es problema tuyo. Bueno, llame a la empresa de seguridad y dígale que se ausentó del tomógrafo porque me está dando una mano a mí, señor, porque si no, el tipo este o se muere, o se fuga, o se lo viene a buscar la banda de delincuentes, como ha pasado, como yo viví, que ha pasado que han rescatado delincuentes dentro de los hospitales y entonces, el tipo está entre medio del tiroteo, entre los chorros, los médicos, los enfermeros también tienen un quilombo, viene la seguridad, arregles en la seguridad, problema ustedes, yo me resguardo. ¿Me explico? Y yo lo que hago es escribir, si ustedes escriben de manera correcta, ¿Puedo agregar algo? Sí, Doc, decime, ¿Quién sos? Perdón. Rodrigo Fernández Blanco, no tengo la cámara abierta. Ah, no hay problema, Doc, contame. Dentro de la provincia de Buenos Aires, en la policía, en la superintendencia de planeamiento y operaciones policiales, dentro de la superintendencia de planeamiento y operaciones policiales, existe la superintendencia, el departamento de coordinación de seguridad hospitalaria. Muy bien. En todos los hospitales, por más que nosotros no lo veamos, existe una policía y es un departamento de coordinación de seguridad hospitalaria. Sí, señor, Rodrigo. inspector a cargo. ¿Vos estás ahí? Te lo digo porque mi hermano es comisario mayor de la policía. No, no, mi hermano es comisario mayor de la policía y conozco a los amigos y uno de ellos es el responsable de seguridad hospitalaria. Sí, señor. En provincia de Buenos Aires existe este departamento y está dentro de la estructura de la policía del Ministerio de Seguridad. Exactamente. Sí, señor, Rodrigo, tenés toda la razón. Es así. Es así como debe funcionar. Y si ustedes en algún momento ven vulnerada, gracias, Rodrigo, genial tu aporte. Si ustedes en algún momento, como me decía Gabriel, que ven vulnerada su integridad física, lo que tienen que hacer es llamar a la policía y que se quede el tipo de consigna ahí. Si no, ustedes no siguen laburando. ¿Por qué? Porque se rompen las garantías. ¿Me explico? Si ustedes, a ver, están laburando y hay una balacera y están operando, bueno, mire, señor, o deje de operar o agáchese rápido como pueda, más rápido que una bala, cosa que no creo que le pase, doctor. Entonces, déjelo al tipo y dice, ¿qué quiere que haga? Me maten a mí. ¿Me entienden lo que le digo? ¿Me siguen? ¿Me van entendiendo más o menos? Otra pregunta. Sí, doc, contame. Con respecto a esto de la violencia familiar, en la ley 24.417. Sí, señora. ¿Se puede aplicar, por ejemplo, cuando hay un familiar testigo de Jehová y no quieren transfundir a un niño? Sí, claro, obviamente. Eso entra dentro del consentimiento y formado, doc, pero sí, claro, para ustedes es un acto violento. No quiere transfundir a un nenito que saben que, bueno, al fin... Puede correr riesgo la vida. puede correr riesgo la vida. Se puede atribuir esto. Claro, de manera, a ver, de manera indirecta no deja de ser un acto de violencia sobre las personas. ¿Por qué? Sobre todo con los chicos, como me dice la doc, Cristina, porque les falta capacidad. ¿Me explico? Entonces, en su debido momento, no tres días después, en su debido momento, ustedes tienen que anoticiar al Poder Judicial. ¿Me explico? En principio, el pedido tiene que ser administrativo. Mirá, no sé cuántos jefes habrá acá de servicio, de guardia, no sé cómo termina bien eso. Pero, en principio, a su superior inmediato. Su superior inmediato tiene que responder en el acto. ¿Por qué? Por las garantías del niño. ¿Me entienden? Ustedes calculen que la pirámide de Kelsen, acá arriba de todo, pactos concordatos con la Santa Sede, tratados internacionales, tratados internacionales de derechos humanos, tratados de cuidados del niño. Está acá arriba, muchachos. Acá, acá, arriba, de la pirámide de Kelsen. O sea, vulneran eso y están metidos hasta acá. ¿Por qué? Porque no hay manera de zafarse de esa. Es como lo de Balvin. El picanflaco que está cargando. Yo qué sé, los médicos, a ver, le decían en lo de Balvin, no tenemos nada que ver. Y sin embargo, los procesaron a todos. ¿Me explico? El tema del nenito que no lo quieren trasfundir los padres, lo que tienen que hacer es muy fácil. Hablen con la fiscalía de turno, señores. Se terminó el problema. Después, ¿qué decía el fiscal? El asesor de menores en su debido momento y el señor agente fiscal de menores también. ¿Me explico? Si van a procesar a los padres, es problema del fiscal. ¿Me explico? Ustedes busquen la solución inmediata para que el nene corra riesgo la vida. Y si el señor juez le dice no, no lo trasfunda, cosa que no creo porque no entiende nada de medicina, y bueno, la responsabilidad del juez, que también lo van a sentar en el libro. ¿Me explico? ¿Me entienden lo que les digo? La importancia de conocer la ley. ¿Por qué tienen que conocer la ley en la especialidad? Tienen que conocerla a ver, la ley es erga-homnes. ¿Qué quiere decir erga-homnes? La ley es conocida por todos los tipos, las mujeres, los hombres, menos los nenes, todo. Entonces, erga-homnes todos los hombres, todo, se entiende toda la humanidad. Entonces, si la ley es erga-homnes, más ustedes con el aditamento especial que son médicos legistas, tienen que conocerlo mejor, no pueden errar. ¿Por qué? Si ustedes manejan un fitito, a ver, háganse la idea a esto, présteme atención a esto y no se le olvidan más. Puede ser una tremenda boludez o algo interesante. Présteme atención, ustedes manejan en un fitito, en la Avenida Libertador, donde están todas las escuelas, un fitito 600, bueno, cuando yo era pibe, ahora, no sé, un Smart, ponele, un chiquitito, manejan un Smart, a 120, por la Avenida Libertador, los pibes están cruzando, van a la escuela, vienen las señoritas de esto, vamos con Bruturrón, van, vienen con la mochilita los pibes. ¿Es lo mismo la gradación penal si están arriba de un Smart que si ustedes manejan un colectivo a 120 en la misma circunstancia, el juez ¿cómo les va a romper más la cabeza? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo para ustedes? No, si están arriba de un colectivo tienen mucha más responsabilidad. ¡Pero exacto! Cuanto mayor es el deber de responsabilidad, muchachos, chicas, cuando mayor es el deber de responsabilidad, más gradación tiene la pena. Por eso, si ustedes le suman el aditamento que son medicolegistas, obviamente, che, escuchame, vos sos especialista en qué? Dermatología. Ah, muy bien. Y tengo un posgrado en dermatología. Tengo un magister en dermatología. Ah, mira, cómo, qué barbaridad, cómo se, este hombre, cómo se escapó y nadie notó nada. Ahí sí, vio. Y cuénteme una cosita, entendemos otro, doctor, ¿usted también hizo el curso con el Dani Manetti? ¿No es legista? Están, están hasta acá. ¿Me explico? ¿Me entiende cómo es el ejemplo? Cuando mayor conocimiento tienen, mayor es la gradación de la pena que les echan encima. Pero esto no es la cátedra del doctor pesimista. A ver, parece FM en cuetazo, no es así. A ver, la realidad es que estamos tratando de abrirle los ojos para qué? Para qué, obviamente, que ustedes cuando pisen, pisen en firme, muchachos. ¿Me entienden? Que van a escribir, piensen lo que escriben, porque lo que escriben tiene que se conteste con la ley. ¿Me explico? Con la ley imperante. Si después el tipo resulta que es un yihadista y viene con la cara tapada y bueno, ¿qué hice yo? En este momento no sabía, yo lo operé, la pende y dice, ¿qué me importa? Yo lo operé, después fíjese, su señoría, ¿qué quiere hacer conmigo? Pero por lo menos el tipo salve la vida. A ver, o no sé, no sé, musulmán, lo que sea. Entonces, primero, a ver, el valor tutelado, jurídico, más alto es vida. Entonces, fíjese por la vida, después vean, ¿me entiendes? Después vean, dentro de lo de después, es lo inmediato después, guarda el parche con eso, porque bueno, como no murió, no me va a pasar nada. No, ojo al parche, ojo al parche, porque lo operaron mal, el tipo que era pianista, le cortaba todos los dedos, y bueno, a ver, voy a tener quilombo, y por supuesto voy a tener quilombo, más vale, no tengo absolutamente ninguna duda que lo van a enjuiciar. ¿Me explico? Bueno, más o menos me entendieron, ¿no? Che, dudas, preguntas, digan, ahora sí, cortamos un ratito, y si les parece bien, arrancamos unos minutitos. ¿Les parece? Estoy hablando, estoy aquí psíquico, estoy muy flash, o sea, muy rápido, ¿me van entendiendo? ¿Se entiende? Los ejemplos que les doy, ¿los alcanzan a comprender? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Me alegro entonces, y bueno, espero que no me mientan nada más. Nada, bueno. No, genio, doctor. Bueno, bueno, si ustedes tienen alguna duda, consulta, algo para aportar, alguna consulta que quieran hacer, chicos, háganla ahora, como les digo siempre, en las clases presenciales, también, cuando iba a Luján, esto es ahora o nunca, no es que es ahora o nunca, por el hecho irreproducible, que no, este tipo lo llama por teléfono y me echa la mierda. No, no va a pasar eso, me llaman, los atiendo, pero pregunten ahora, me explico, porque ahora, como les digo siempre, ahora no pasa nada, está en este ambiente, no está ningún juez, no hay ningún fiscal, no pasa nada, en un ambiente, un claustro académico esto, no va a pasar nada, ¿me entiendes? Y porque no sé qué hacer cuando el tipo se me cayó de la camilla, mirá, por lo menos escribilo, después vemos, después me llama a mí, que soy abogado, te explico más o menos cuál es la tangente que tenés que utilizar para cubrirte, porque se pueden caer, no es un hecho que no pase nunca, puede pasar, ¿me siguen? ¿Va bien, no? ¿Tomaron el cafecito? Sí. Muy bien, muy bien, aguante el café, qué grande la cafeína, más de uno, estamos despiertos gracias a eso, aguante la cafeína y el pantoprazol. Bueno, chicos, escúcheme, bueno, entonces habíamos quedado, esta clase es media típica, porque es una clase que estamos supliendo a un doctor, una doctora, antropóloga, me parece, la verdad que no sé bien. Pero bueno, no obstante eso, nosotros vamos a requerirles que ustedes le vamos a volver a reenviar los fallos estos, ¿de acuerdo? Y si bien no hubo tiempo, tienen razón, no hubo tiempo de leerlos, porque obviamente la tipicidad de la clase, así lo hace, vamos a pedirles, por favor, que les peguen una mirada y para que se introyecten un poco en el mundo del derecho, para que puedan observar de qué se trata, ¿de acuerdo? De qué se trata un fallo, de qué consiste un fallo, cuál es, a ver, eso después entre todos, cuál es el espíritu de la ley, cuál es el espíritu, o sea, qué tomó en cuenta el juez para determinar, para fallar, ¿de acuerdo? Para fallar en tal o cual circunstancia, ¿por qué dijo que está bien y por qué dijo que está mal? ¿O por qué el que estuvo en disidencia falló en disidencia y el que estuvo a favor falló a favor? ¿Me explico? Si bien no queremos una interpretación estrictamente jurídica, lo que queremos es que vayan entendiendo que el mundo del derecho es un mundo de un abstracto mental, ¿me explico? o sea, cosas que están en su imaginación y después se vuelcan a veces vivencialmente a la realidad, ¿bien? Por ejemplo, el derecho de las sucesiones, yo no estoy pensando que me muero ahora, capaz me muero ahora, ¿cierto? Pero el derecho de las sucesiones interviene apenas el instante del segundo después de mi fallecimiento, es un abstracto, porque todavía no murió el individuo y el derecho de las sucesiones existe, y como el primero que escribió sobre el derecho de las sucesiones que fue Vélez Arfiel, él estaba vivo cuando lo escribió, sin embargo, pensaba en un abstracto en la muerte, ¿me explico? Eso es lo que nosotros intentamos que ustedes entiendan, que muchas veces de las cosas, de los ejemplos que yo doy, obviamente son abstractos, son cosas abstractas y son quizás de difícil comprensión, obviamente que me voy a ligar a alguna puteada, es que más que seguro, es que está bien que así sea, que quiere decir que están interpretando o no, pero que están metiéndose dentro del mundo del derecho, dentro de la medicina, ¿no? Obviamente. A ver, lo que nosotros, digamos, lo que la cátedra pretende es que, no sé, desde el aspecto técnico médico, obviamente se pretende que se sepa medicina legal, es más que obvio eso, ¿no es cierto? Que sepan diferenciar un electroespecífico de Shelinek o una cola de ratón de la Kazán o, bueno, o una regla general de, no sé, de antropometría, de, no sé, de Toyniet, ¿me explico? Eso es dentro de la medicina, dentro del derecho, nosotros nos pretendemos pedirles que piensen como un jurista, pero sí como un médico legista, ¿estamos? Yo les voy a contar una anécdota, ¿no? Que viene al caso y es muy cortita, una pavada. Nosotros, yo cuando a veces voy a los hospitales, ahora no voy tanto porque ya estoy grande, estoy medio cansado, pero yo iba hacia los hospitales, ¿qué era lo que hacía? Yo tomaba nota de la vista de la historia clínica, ¿estamos? ¿Qué le pasó? Bueno, fractura, expuesta, estiris, peronés, tracción esquelética, paciente que se le ha sometido a osteosíntesis, se pidieron teclavos, dos tornillos, ¿está? Bien, ustedes saben, créanme esto, que yo, sin ser médico, obviamente, sabía quién había estudiado medicina legal de la manera de escribir la historia clínica, ¿podés creer? Este es legista, este tipo tiene que, y bueno, y me pasó un montón de veces que, ah, pero este es coso, es el doctor Bravo, ah, sí, fue alumno de legal en 2010, 2012, de medicina legal en Avellaneda, y era así, se nota, la diferencia se nota, cuando ustedes se hacen la especialidad de medicina legal, en la manera de escribir, de presentar, no sé si de presentar el paciente, porque la, a ver, la semiología es la semiología, pero la manera de escribir, en derivar, en solicitar, en pedir, en resaltar las cosas, se nota, se nota que hicieron medicina legal, increíble, pero se nota, yo que soy ajeno a todo eso, me doy cuenta, quizás ustedes con su golega no se dan cuenta, pero yo que soy ajeno, que iba a mirar las historias clínicas para después llevárselas en fotografía o copiadas y que el médico las realice a la base mía, se notaba que el tipo que había escrito, el doctor o la doctora que había escrito era especialista en medicina legal, porque me pasó porque lo viví, porque lo vivencié, esto es así, es así, como yo les cuento, créanme que es así. Bueno, nosotros vamos a, ahora de cara a seguir con la, con la cátedra, vamos a, con la cursada, con la clase, ay Dios, cómo estoy, con la clase vamos a ver una ley que es la 26.061 que creo que es la que habíamos nombrado, ¿no es cierto? Que había una discrepancia en la 26 y algo con los números. Estamos, bueno, esta ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes bien, esta ley la tienen que ver y la tienen que conocer de la manera más ajustada posible. ¿Saben por qué? Porque, porque muchas veces se han dado las circunstancias que en muchas oportunidades nosotros hemos visto y recalcado errores que no puede cometer el médico legista. Por ejemplo, los términos, los términos de los requisitos legales. ¿Me explico? Por ejemplo, la internación del nene o de la nena que presuntamente según gineco del hospital ha sido abusada. Bien, un tema puntuano, ¿cierto? o maltratada o golpeada o ya, o no sé, o presenta un raquitismo o lo que sea. Usted tiene que conocer que la ley exige, guarda con la palabra, atención a la etimología, exige que los términos sean la mitad de tiempo de lo que es la ley que utilizamos los mayores de edad, los capaces. ¿Estamos? Así que, ojo con eso porque se pueden meter en un problema obviamente, por desconocerlo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir el legislador cuando habla de la mitad del tiempo? El legislador habla de 24 horas para hacer las comunicaciones pertinentes, ¿bien? 72 horas para emitir informe, dictamen, etcétera, etcétera. Dentro de las 24 horas para emitir informes pertinentes, ¿qué quiere decir? El legislador quiere decir que, bueno, vos para informarme esto, que este hombre tiene una debilidad mental, tenés 24 horas. Es mayor. Sin embargo, ojo, porque es un incapaz, porque tiene una debilidad mental. Entonces, guarda con eso porque entra dentro de las incapacidades, pero es mayor. Entonces, la ley me exige 24 horas como plazo máximo en informar que entró al hospital de Euronequian de seis a tal persona, a tal persona a raíz de padecer un síndrome confusional. Se lo estudia y el síndrome confusional es un tremendo, terrible, inequívoco caso de un retraso madurativo. si bien no lo saben por estudios, lo saben de la clínica, usted tiene 24 horas para informar eso. Si el comisario de la jurisdicción exige, no, mire, perdónenme, pero estoy estudiando. Todavía no sé qué patología tiene. Se golpeó, tiene un síndrome confusional, pero resulta que es un retraso madurativo grave. Bueno, ustedes no lo saben. Nadie les puede exigir que ustedes inflinjan la ley. Lo que le pueden decir, mire, trate de ajustarse lo máximo que puede porque este señor con un retraso madurativo asesinó a otra persona. Puede pasar eso. Entonces, obviamente, comprende o no comprende la criminalidad del acto. Eso es la parte de psiquiatría que le corresponde a Maldonado. En la parte jurídica, ustedes pueden hacer esperar hasta 24 horas de manera certera o un indicio vehemente de que lo que le pasa al señor es tal o cual cosa. Lo digo así, no conozco términos médicos. Sin embargo, el legislador cuando encuentra un menor, ¿no es cierto? Cuando le echa a mano la ley a un menor o cae un menor a un hospital público, privado, sala, salita, consultorio, policonsultorio, privado, ustedes tienen 12 horas para informar. ¿Saben por qué? Porque el legislador acota eso porque el chico ese tiene que tener una defensa o tienen que tener una tutela, una de basea, un curador y o representante. O sea, padre, madre, ascendiente, descendiente, colateral sanguíneo, colateral agnado, agnaticio, o sea, de sangre o cosanguíneo de sangre y agnado por afinidad. Entonces, si está solo, ustedes tienen 12 horas para informar. Ojo con eso, porque puede traer, tiene relevancia jurídica si ustedes sobrepasan ese límite que exige la ley. ¿Estamos? O sea, no queda en la nada no informar de un niño golpeado o fuera de término. Si bien hay esculpantes de la responsabilidad en el tema, netamente hablando de tiempo y esculpantes de la responsabilidad porque ustedes estaban en un traslado en un outim, bueno, en vez de a las 12 horas le informaron a las 14 y no va a pasar nada porque a su vez si ustedes se fueron en un outim, ustedes tienen que anotar que salen en un outim. ¿Me explico? Entonces, mire, no le avisé antes, ¿por qué no me avisó antes? Y por esto, por esto, bueno, listo, ya está, se esculpó de la responsabilidad. No hay ningún tipo de problema, no van a tener ningún tipo de inconveniente. ¿Me siguen? Sin embargo, lo que tienen que mirar ustedes de una manera muy finita es que el menor es incapaz. ¿Bien? Entonces, la incapacidad es por minoridad. Si es por minoridad, cuando yo les hablé de la pirámide de Kelsen que está acá arriba de todo, a ver, atención, porque tiene prevalencia sobre otras leyes o sobre otro articulado del derecho. Entonces, lo que tienen que, en primera instancia, es la comunicación de la recepción de un menor. Les digo maltratado, golpeado o extraviado y o averiguación de paraderos que le llevaron al hospital, clínica y a donde sea. ¿Me comprenden? Si el menor no estuviese acompañado automáticamente, es innegable pero innegable que usted tiene que dar conocimiento a autoridad pública. ¿Me siguen? En su defecto, en el caso que me planteaba Gabriel, en su defecto, si Gabriel no pudiera dar aviso a autoridad pública, da aviso a la autoridad de seguridad que corresponda del lugar. La autoridad pública, se suple a veces con la autoridad privada. ¿No es cierto? Por algo hay agencias de seguridad privada porque es un defecto que el privado utilizó, vio el hueco, es una vulgaridad, pero vio el hueco donde el Estado actuaba por defecto y por defecto calza a la empresa de seguridad. Esa empresa de seguridad tiene responsabilidad jurídica. No puede rescindirse de la responsabilidad. ¿Estamos? No se pueden amparar que como son privados no van a hacer la denuncia. Eso está mal. No se debe hacer. O sea, ustedes tienen la suficiente capacidad jurídica para decirle al individuo que haga la denuncia penal correspondiente y o que anoticie a la seccional policial o al lugar público que corresponda. Minoridad, fiscalía menor, juzgado de menor, tribunal de menor es problema de ellos. Ustedes le bajan la línea y ustedes quedan indemnes siempre. Eso es lo importante. ¿Estamos? Bueno, 26061 las disposiciones generales las voy a leer porque obviamente no me acuerdo. Las voy a leer el artículo primero ¿la buscaron un chico de ustedes en internet? No, ¿no? No la encontraron ¿no? ¿La pudieron buscar? No. Bueno, no importa, no importa. Anoten el número de la ley. Sí, estaba compartida Daniel. ¿Cómo? Que estaba compartida en el grupo. Ah, estaba compartida, claro, claro, claro. Estaba compartido. La había dado. Bien, bueno, chicos, ¿ustedes pudieron más o menos echarle un vistazo a esta ley? Entiendo que esto es una clase de emergencia, guarda, pero ustedes más o menos pudieron ver la ley la posta, si no, no la vimos porque no tuvimos tiempo, ya está, estuvimos operando, te voy a decir yo, nada, absolutamente nada, la próxima clase de derecho, sí, vamos a tener que verla, ¿por qué? Porque es importante, ¿estamos? ¿Me siguen? Porque todo tiene relevancia jurídica, lo que está escrito y lo que no está escrito también, porque entra dentro del uso y la razón y la buena costumbre, no, como no está penado aplaudir, aplaudo, ¿y a dónde aplaude? Y está aplaudiendo acá la terapia intensiva, mire, usted es un idiota, señor, ¿cómo aplaudir la terapia intensiva? No está, pero la ley no lo prohíbe, pero a ver, usted es un imbécil porque está aplaudiendo en la terapia intensiva y el uso, la razón, la buena costumbre indican que no, entonces lo que no está escrito obviamente surge de la lógica, ¿me entiende? de la lógica que la mamá es de toda la ciencia, entonces surge la lógica que vamos a hablar de la terapia intensiva, este es un ejemplo muy vulgar, ¿no? Entonces, no está escrito, sin embargo, obviamente, les vuelvo a repetir, las cosas que no están dentro del ámbito, del ámbito jurisprudencial, existen también, me explico, a ver, eso, lo que le acabo de decir, ha pasado, aunque a usted le parezca mentira, yo lo he vivido esas cosas, ha ido gente cara porque estaba haciendo lío en la terapia intensiva, uno se pudo a fumar, familiares, no importa, mejor ni les cuento las cosas que he vivido, porque si no, bueno, el objeto de esta ley, digamos, es la protección integral de los derechos, de las niñas, niños, adolescentes, que se encuentran en el territorio de la República Argentina para garantizar el ejercicio, el disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados, a ver, guarda, y en los tratados internacionales en los que la nación sea parte. ¿No le resulta raro que yo diez veces le dije en la pirámide que él sea muchacho, están los derechos, el niño y todo esto y ahora yo leo el primer artículo y me dice, y en los tratados internacionales en lo que la nación sea parte. Esta ley, señores, tiene jerarquía constitucional, por ende, la tienen que estudiar. ¿Me explico? Porque está por arriba de todos los códigos, esta ley, que es una 26.071 que son diez hojas. Sin embargo, tiene jerarquía constitucional. ¿Por qué? Porque trata de menores, y ya le dije que los menores jurídicamente en la tutela están arriba de todo, en la pirámide que él se está arriba de todo. ¿Por qué? Porque son tratados internacionales. El mundo se puso de acuerdo para que los menores no laburen, para que los menores no revienten a palo, para que los menores no lo hagan trabajar a destajo en un quebrachal. A ver, todas esas cosas, el mundo, el derecho público internacional, le echó mano para que en todo el mundo sea igual. Usted me dice, sí, pero hay pibes en la sequina limpiando vidrios. Bueno, a ver, ¿qué quiere que haga? Yo no soy un sociólogo. Yo les cuento lo que dice la ley. ¿Me siguen? Bueno, los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y los sustentados en el principio del interés superior del niño. Bien, la omisión en la observancia de los deberes que por la presente correspondan a los órganes gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer acciones administrativas judiciales a fin de restaurar el ejercicio, goce de tales derechos a través de las medidas expeditas y eficaces. ¿Qué quiere decir expedita? Expedita sabe que es una acción inmediata un avias corpus. ¿Me explico? ¿Dónde está el pibe que lo tiene en la guardia del hospital y no lo deja salir? Le meto un avias corpus. ¿Me entienden? ¿Me explico la importancia de esta ley? La importancia que a ustedes les tiene que dar cuando el menor cae en la guardia, obviamente. No es que tenga orden de prelación sobre otras personas. No, no tiene nada que ver. Todos los bienes jurídicos son iguales ante la ley. Atención con esto. Pero lo que sí tiene es una prelación procesal. Es la mitad del tiempo de todo. Si ustedes dicen que el chico no lo pueden trasladar porque está en un estado delicado, bueno, es una situación médica. ¿Bien? Es una situación médica que excede a la ley. ¿Por qué? Porque están cuidando el bien jurídico tutelado más importante, que es vida. Es una situación médica. Nadie lo va a poner en preso porque trasladaron 25 horas después al nene, porque si lo ameritan médicamente no le va a pasar nada. Lo que sí tienen que hacer es comunicar que el niño está solo, está indefenso, en tal o cual circunstancia. ¿Me explico? ¿A dónde apunta? ¿Me siguen? ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Me entiendes? Esto se llama naturaleza jurídica. Esa naturaleza jurídica, ¿de dónde sale? Del espíritu de la ley. O sea, el espíritu es fomentar el buen trato a los pibes. Esto es más que simple, que los pibes que son indefensos los defiendan. No están los padres, no está el curador, no está la basea, no está... Está el médico que actúa como estado de garante. ¿Me explico? Está el médico que está actuando como estado de garante, como si fuera un brazo del mismo estado en el lugar. Por eso es tan importante que la conozcan. Bien. Artículo 2, aplicación obligatoria. La convención sobre los derechos del niño es la aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión, medida administrativa, judicial, o ante la naturaleza de que se adopte respecto que las personas hasta los 18 años para que estoy admitiendo hasta los 18 años de edad, las niñas, niños, adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos, cualquiera sea la forma que se manifestaren, en todos los ámbitos. Bien, si van al hospital y dicen que la mamá le pegó, tienen derecho a ser oídos. Si dicen que la mamá, no sé, un ejemplo hipotético, que el pibe de enfrente le rompió la cara, le bajó cuatro dientes, obviamente tienen derecho a ser oídos. Ustedes no son la fiscalía, ustedes no son el juez de menores, ustedes no son la policía. Sin embargo, trabajan como médicos, están actuando como estado de garante del niño. Entonces, ¿tienen derecho a ser oídos? No. Se les exige que sean oídos. ¿A quién se les exige? ¿Al niño? No, a los mayores. ¿Quién es? Si va al hospital, es el de mayor jerarquía, es el médico, es el que tiene el señorío jurídico del lugar. ¿Me explico? Por eso es tan importante. ¿Ustedes se animan a ver esta ley solo, chicos? La 26061. ¿Se animan a estudiarla? ¿Y que la clase que viene la veamos con un poco más de profundidad? ¿Les parece bien la idea? Sí, perfecto. Bueno. ¿Tú tienes una pregunta, doctor? Sí, decime, doc. Quizás alguno de los alumnos sepa, o usted, hay una ley sobre los errores cuando sacamos sangre en un hospital, cuando los niños nacen, es la ley de los errores congénitos, lo que llamamos FEI, en algunos lugares. Sí, sí, sí. Bueno, eso a nivel estatal, digamos, es algo implícito. Sí. Una vez que el niño nace. La ley esta habla de muchas cosas, pero no habla de esta ley, por ejemplo. Esta ley es una ley nacional, y a nivel privado, en muchos lugares no se aplica. Sí. Eso es lo que quería saber. ¿Cuál es el número de la ley? Porque yo no la sé. No me la acuerdo, pero es una ley del año 90 y algo. Sí, sí, ya se la busco y se la paso al grupo. No hay problema. El ámbito privado lo tiene que aplicar igual, porque si no está actuando contrario a censo. ¿Me explico? Porque eso pasa y los padres llegan a los 30 y esto debe ser antes de los 30 días. O sea, en el momento del nacimiento. Y otra cosa es la modificación que hubo con respecto a... Eso es lo que yo sé. Yo trabajo a nivel particular en este momento, pero lo que estoy viendo es que están saliendo sin la documentación pertinente y que los documentos están tardando más de 30 días. O sea, que el chico es un niño con un numerito, pero que tiene todavía un trámite por hacer con los DNI. No tienen obra social porque no ingresan tampoco, por ejemplo, para IOMA o algunas prepagas. Sí, 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 sí. Aunque es eso, está indocumentado prácticamente. Sí. Tiene un número, nada más. Sí, tiene un número. Pero no está registrado. Pero sí los padres. Está registrado los papás, sí. Bien. Pero están desprovistos de obra social. Eso también pasa y esto es una cuestión que es algo que lo traje hacia colación porque leí la ley en parte y me pareció que había cosas acá que por ahí englobaban lo que yo veo en experiencia de lo que estoy viendo como que también es una falta de, digamos, estamos trabajando también viendo cosas que no deberían estar pasando si esta la ley es la que los protege. Entonces, capaz que tienen 30 días estos niños y no han cumplido con, no hemos cumplido con los deberes desde el punto de vista estatal, privado. Claro, sí, sí, sí. Bueno, esto, claro, claro, no, sí, se entiende, se entiende, Doc. Lo que pasa es que esto, claro, está bien. Por ahí excede lo que habla la ley, ¿no? Esto vino a colación después de mi pensamiento cuando la empecé a leer. Bien. Bueno, como usted dijo, Doc, excede lo que, a ver, los papás saben, ¿no es cierto? Entonces, en la esfera de responsabilidades, en la esfera de responsabilidades, son los padres los responsables. Me explico en estas circunstancias. Ustedes se exinden de la responsabilidad, obviamente, con el alta médica. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no tienen facultades civiles filiatorias. El único que tiene facultades civiles filiatorias es el registro civil, el registro civil de las personas. Me explico que hace filiaciones. Entonces, ustedes, dejando constancia de esa circunstancia, en particular, ustedes se exinden de toda responsabilidad. Y después, bueno, que los padres se hagan responsables, obviamente, del retraso que tuvieron, serán, no sé si, en este momento, antes se ponía multa, ahora creo que ya no se pone más multa, todo eso ya no existe más. Lo que pasa es que con el tema de la pandemia eso se atrasó un montón. Para que, sí. O sea, un chico nace, se identifica el piecito, se identifica el pulgar de la madre. Eso es lo que es lo que la ley debe hacer, exige. Pero en esta ley no es, pero nosotros tenemos una ley que yo creo que era nacional, que más allá de que haya pasado o estemos o no en pandemia, los chicos siguen haciendo igual. Así que tenemos chicos post-pandémicos que han pasado 30 a 45 días donde no quedaron a nivel privado, algunos sin documentos todavía, y no porque los papás no han ido, sino porque se han atrasado los registros civiles. Eso es verdad, eso es culpa de la pandemia. Pero después, los sanatorios, lo privado, la ley, ¿no es tampoco para el privado si el chico no tiene que sacarse sangre, tomarle la muestra para enviar antes de los 30 días para los errores congénitos que son de tratamiento sine qua non, el diagnóstico? No hay otra opción. No hay otra opción, es más, de hecho, yo no me atrevería. No depende de los papás eso, doctor. Porque tendrían que salir del lugar con eso realizado y se entrega el comprobante con un número a los padres. Está bien, pero eso es un defecto a nivel estatal, doc. No, es que a nivel privado también, o sea que no hay control del Estado sobre eso. Eso es lo que pasa, tal cual, ahí está, fallan los mecanismos de control. Eso, por eso usted decía la otra vez que estaba, el código penal era bueno y era excelente, pero faltaban los controles y las normas. Obviamente, imagínese, usted mata a un tipo va en cana a 25 años, está bien o está mal, y está bárbaro que vaya en cana a 25 años, porque es un sinvergüenza cómo va a matar un tipo. A ver, ¿a quién se le ocurre? Pero yo hago de colación esto porque hubo una fenice tonuria circulando hasta los 45 días. Sí, bueno, pero eso es por la pandemia, Doc, mire que se trastocó todo por la pandemia. Pero no le tomaron sangre antes de salir del hospital. Bueno, eso es un error. De un instituto privado, por eso yo digo que la ley abarca, la ley no la, o sea, no la ley, la ley abarca todo eso, Doc. sí, sí. Esta ley, sí, pero no sé eso en particular. Sí, abarca todo, mírela bien, fíjese que porque lo abarca eso, es más, tiene el deber jurídico la entidad de identificar a la persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, hay una, hay algo que es innegable. Por ejemplo, si usted le pregunta la calle, la intercesión de tal calle del coche, un policía, que está parado en la esquina, le dice, una para allá y otra a la derecha, una a la izquierda y otra a la derecha. ¿Usted cómo lo toma? ¿Que es verdad o que es mentira? Si se lo dijo el policía que está en la esquina. Es verdad, señores, porque tiene presunción de legalidad cuando le habla el policía. Señor, es una para allá y otra es que, gracias, señor policía, tiene presunción de cierto porque le habló el Estado a través del policía. ¿Me explico? Entonces, si tiene presunción de certeza es porque lo que dijo el doctor en el consultorio tal que le tomó la muestra de sangre, que le tomó la impronta del piecito al bebé, es cierto. Tiene presunción de certeza. No se puede redarguir el parcelar porque se lo está diciendo el jefe del servicio de neonatología. Entonces, tiene presunción de certeza que después fallen los mecanismos de control. Eso es otra cosa porque es un defecto estatal. Pero está bien lo que me dice usted, Doc. Bueno, ahora la perdí la mando ya. Está bien lo que me dice usted, Doc. Está perfecto, Marta, porque lo que dice Marta es así. Lo que muchas veces adolece el Estado es de la celeridad suficiente porque el derecho va por la escalera y los movimientos sociales van por el ascensor. ¿Me explico? Entonces, siempre llega tarde, pero ojo, guarda, porque no crean que el derecho no llega. Va despacito, pero llega. ¿Me explico? ¿Me entienden cómo es la cosa? O sea, en algún momento... Yo lo anoto. Paciente de 35 días sin realizar estudios de errores congénitos. Perfecto. La salida de tal nosocomio. Perfecto. ¿Qué está haciendo, Marta, usted? Se está cubriendo. Se está protegiendo. Claro, querida, es así. Es para eso, independientemente de la especialidad de la medicina legal, independientemente, esto también le sirve para que ustedes tengan una herramienta para... ¿Vio que yo recién les dije que yo iba al hospital y decía este tipo es legista? Me explico, porque vos mirás en la historia clínica politraumatismo. Está bárbaro. Un politraumatismo. Lo agarró una piña, lo atropelló una moto, se cayó de un avión, no le abrió el paracaídas, se rompió todo. Politraumatismo. Fenómeno. Bueno, ahora pone politraumatismo por agresiones de terceros, lesión circular compatible con pérdida de sustancia umblicada, compatible, pulso penetrante o penetrante compatible con orificio de entrada de arma de fuego, este tipo es legista. Olvídate. Efectivamente, eso sí. Para eso les sirve este curso también. A ver, si bien esto es una gran, pero gran, inimaginable, para ustedes, una gran fuerte de laburo a futuro, es importante, también porque ustedes se van a cuidar. Y no solamente que se van a cuidar ustedes, van a cuidar a sus compañeros. Porque, che, escúchame, esto no lo pongas así. ¿Por qué? Mirá, yo soy legista, si querés, ponelo como quieras. Yo te sugiero que así no lo pongas. Están cuidando a sus compañeros. Que también, a su vez, depende de ustedes o no, o está en la guardia con ustedes. Si patina, patina ustedes también. Porque cuando nosotros, a ver, esto es así, es medio antipático, ¿no? Pero, cuando nosotros demandamos, yo demando desde el tipo que están con la escobillón en la calle, en la vereda de la clínica, hasta que cambian la lamparita. Y después vemos que se arreglen entre ellos. A mí, ¿qué me importa? Yo lo que quiero es que mi cliente esté resarcido. Y después, que nos fijemos, no, que se arreglen entre ustedes. Entonces, de esa manera, de esa manera de saber cómo trabajar, de la manera bien, bien tangible, de poder, de entender cómo laburar en la guardia o, no sé, en la penitenciaría, donde trabajen, es importante porque no solamente se ayudan ustedes, hay que estar ayudando a todo el equipo. ¿Me explico? ¿Me comprenden? Es más, es más, es más abarcativo. Independientemente de la especialización, que es algo maravilloso la medicina legal, realmente es algo apasionante. Yo me metí ahí, tenía 18 años, ¿me imaginas? Digo, me la pasé, siento los muertos, coso, esto, y cada vez que yo voy, hoy fui a un homicidio, no importa, medio muy raro, es muy raro, pero, a ver, dentro de la cabeza el legislador lo exime de responsabilidad, porque es muy raro, pero sin embargo, esto, a ver, ojo lo que les voy a decir y préstenme atención porque dos veces no se los voy a decir, esto tiene que quedar dentro del claustro académico, estamos, esta información no se puede divulgar, entonces, es muy raro porque el señor con una demencia senil le desconectó el respirador, el vaporizador a la señora que tenía EPOC y falleció la señora, el señor es un homicida, obviamente, un femicida, un femicida, bueno, no importa, eso después lo discutiremos, es un homicida, sin embargo, está en cana el hombre, díganme, ¿comprende la criminalidad del acto? Demencia senil, parkinsoniano, ¿ustedes qué pondrían en la pericia? ¿comprende la criminalidad del acto el hombre? Yo si tiene una demencia senil, no creo que la comprenda, tengo que verlo, habría que verlo. Pero se entiende, qué sé yo, pasó por ahí, le pintó con el enchufado, yo lo vi, el aparatito, le hizo el botón, chao, se apagó la vida de la señora, la señora estaba muy mal, pobrecita. Perdón. Decime, doctor. No, tal vez, uno puede decir que son facultades cognitivas alteradas, porque muchos diagnósticos médicos o neurológicos, algunos hacen post-mortem, es decir, por ejemplo, tiene una enfermedad demencial por parkinson, a veces se hace post-mortem ese diagnóstico, entonces uno tendría que decir, tiene facultades cognitivas alteradas, secundario, a un proceso de senilidad, como una demencia vascular, que es la más común. Sí, sí, claro, evidentemente, yo lo vi, el señor, pero para el caso no va a tener las facultades correspondientes para... Claro. Pero se va a ir a la cárcel. Exacto, a ver, entiendan esto, y ya la cortamos acá, porque después quiero, acuérdense, chicos, por favor, porque la 26061 es importante, guarda con eso, yo se las voy a pasar por el... Yo no les paso a veces por WhatsApp porque es muy chiquitito para leer, y yo me, bueno, yo porque soy veterano, ya no veo nada, pero, a ver, la idea es que ustedes la impriman o la vean en la compu, que es más fácil. Esperá, que estamos... Ah, bueno, entonces, ¿qué pasó? Comprende, es una acción humana. El abuelito estaba ahí. Típica, es típica, ¿está tipificada? Matar, sí, el que matara cumplirá la pena, prisión, reclusión, de 8 a 25 años. Es típica, dígame, es típica, ¿está en el código? ¿Está tipificada? Matar, bueno, es matar, es antijurídico, por ejemplo, voy yo, no me gusta, este porque de boca le meto 6 puñaladas, 4 balazos, ¿y por qué? Porque de boca, la verdad que tengo mucha bronca, la 12, me hizo mucho daño moral, ¿es legal matar? No es legal matar, es una acción típica, antijurídica, antijurídica, es culpable el hombre, claro, pero si lo vieron todo que apagó el botón, ¿es culpable? Sí, ¿es punible? No es punible, señores, porque tiene la facultad de mental alterada, entonces, a ver, el derecho penal, en este caso, llega hasta un tope, a ver, por más que vaya asesinado, pobrecito no sabía ni cuándo, nunca, pobre el hombre, no sé qué patología vascular tendría, cerebro vascular tendría, pero no tengo ni idea, pero a ver, es muy probable que el señor se vaya a la casa en un rato, o a la un, en un lugar, un geriátrico, pero no es punible, ¿me explico? Entonces, esas cosas, ustedes las tienen que conocer porque el legista, señores, el legista sabe todo, ¿me explico? Sabe de psiquiatría forense, sabe de traumatología, sabe de ímenes, sabe de lesión electroespecífica de Yerinek, sabe de la, de la cola de ratón de la cazán, sabe de Toinet, sabe de Ketelec, sabe de todo, entonces, el legista hay que saber de todo, entonces, ¿cómo se sabe todo? Y nada más, leyendo y escuchando a este tipo que le dice dos, tres veces la misma cosa y que no sé qué, es complicado explicar el hecho, pero bueno, en algún momento, ¿por qué? Porque es medicina legal, entonces, la medicina legal tiene una parte de la antimedicina, tiene la parte legal, ¿me explico? Porque van a ser peritos en algún momento, de parte, de oficio, o del Estado, o van a trabajar en legales de la clínica, o en legales del hospital, pero en algún momento les va a tocar que van a tener que decidir respecto a las acciones de terceros, si están bien o están mal, y después el juez ditará sentencia, pero lo que ustedes escriben va a ser medular para la investigación, ¿me explico? O para discernir quién chocó a quién, por ejemplo, si los contrata un broker jurídico, ¿me entienden? ¿me siguen? ¿Por qué tiene que saber en lo del derecho? Bueno, 26061, ¿quedamos así entonces? La vemos en la próxima, péguenle una leída y las desmenuzamos juntos, que es un poco, un poco más fácil, me parece, ¿no es cierto? Si quieren, traten de verla, a ustedes y entenderla a ustedes, ¿no es cierto?, que sería lo mejor, y ustedes me la cuentan a mí, che, mirá, este artículo me quiere decir esto, esto me quiere decir lo otro, ¿me explico? Entonces, sería mucho mejor. Pero bueno, en vista de las circunstancias, no le vamos a exigir que sepan todo el derecho, pero sí que traten de interpretar lo que leen, desde el aspecto técnico-jurídico, pero no como, a ver, se está yendo a colación al derecho al Fernando Burlando, me interesa, o Justiniano, o Destino, o Ulpiano, no, no necesitamos eso, lo que necesitamos es que conozcan la parte general, porque entre todos, después lo vamos a ir desmenuzando, y van a sacar lo que ustedes necesitan en el ejercicio de la profesión, ¿me explico? No hace falta que conozcan todo al dedillo, porque si usted me pregunta en un articulado del Código Procesal Civil y Comercial, obviamente, no tengo ni idea de que me estén hablando, sé que es el derecho de la persona, derecho de medianera, me explico, o sea, es muy difícil saber miles y miles y miles y miles de artículos codificados, ¿estamos? Che, escúcheme, ¿la clase les sirvió, les gustó, o fue demasiado light, la aposta, ¿eh? Escucho comentarios. Súper, súper, súper. Seguro, ¿no? Muy buena. Sí. No, si no me... Se me escucha, se me escucha. Yo, quería agregar que respecto de la ley esta, en general del hospital de la guardia, yo trabajo en un hospital de una ciudad chica, que interviene en la provincia, en toda la provincia, intervienen los servicios locales, como, como uno de los primeros a quien denunciar cuando hay un menor, se llama servicio local de la ciudad, y es, y tiene, bueno, tiene todo el servicio con abogado incluido, claro, con los que se acercan al hospital. Claro, fenómeno, sí señora, ustedes también pueden dar intervención al servicio local, como médicos, chicos, como médicos pueden dar intervención al servicio local. y después, prevención y protección de los derechos del niño y del adolescente. Muy bien, perfecto, si usted, el fiscal les pregunta, ¿por qué no me llamó, doctora? ¿Por qué? Dígame, ¿cómo no me llamó? No, no, un momentito, fiscal bulldog, no se haga mucho el guapo, porque yo le avisé a la doctora Juana Pérez del servicio local, si ella no le avisó, problema de ella, yo me lavo la mano, problema de ella, entonces, por más que el juez o el fiscal le vengan, le hallan en la clínica porque no avisó, no, no, pará un momentito, chiquito, conmigo no vas a poder porque yo soy médico legista, yo avisé al servicio local, pero no me dijeron nada, no es mi problema, querido, es problema el servicio local, ¿me siguen? O sea, las responsabilidades, si ustedes son médicos, cirujanos, y encuentran un hemoperitoneo, a ver, o un hemoneumotorax, a ver, yo le voy a exigir, mirá, flaco, amenalo a este porque se te infle o no se expande más y se va a morir, me siguen, o sea, es la Lex Artis, o sea, su trabajo ese, ahora, si ustedes son médico legista, ¿qué le voy a exigir? Sí, pero, escuchame, volvemos al caso del dermatólogo, pero vos sos el mejor, nunca vi nada igual que vos, yo era negro y ahora soy Michael Jackson, estoy completamente destenido, sos el más grande que hay, ¿y avisaste al servicio local? Me olvidé, chau, sepultado, ¿me entendés? jurídicamente, los que los griegos conocían como los tracismos, acá sí que no avisaste porque, no, porque jugaba Argentina, ah, sí que jugaba Argentina, toma, pibe, acá tenés, notificate, te notifico del 60, venía el 308 cuando yo te llame y problema tuyo, blanco, si sos el mejor dermatólogo, ahora a mí no me importa, ahora estás metido en este quilombo, saliste de este quilombo por no justificarte, ¿me explico? ¿me comprenden hace un cachito de tiempo? Yo sé que están a mí porque todos tenemos 10 laburos, yo conozco el pluriempleo, hace 30 años que laburo con médicos, soy director del cuerpo médico forense, o sea, yo entiendo, lo entiendo todo, pero cuando ustedes se tengan que justificar, la justificación va a ser de ustedes nada más, el causal de justificación va a ser de ustedes, ¿no? Che, escuchame, vos que sos mi primo, ¿no te vas hasta el hospital y me escribí en el libro de guardia que estoy apurado que tengo que ir a buscar los pibes de la escuela? Sí, sí, fenómeno, yo te lo puedo escribir, pero la realidad es que no corresponde, porque lo que se tiene que cuidar son ustedes, ¿me entienden? Así ustedes van a buscar, después que termine y que sea legista, van a buscar el defecto, obviamente, en la contraria, cuando usted lo contrata en un estudio jurídico, o cuando usted esté trabajando para la justicia, ¿me entienden? Ustedes van a auditar esa teoría clínica, che, pero ¿qué te puso la mitad de las cosas? Tiene 12 balazos y puso 3, ¿y dónde están los otros que palazos que faltan? ¿me entienden? O llegó a los proyectiles y cirugía los tiró, y los tiró, estaban acá, pero estaban envueltos en la casa con sangre, y no, estaban acá y como molestaban, los tiré, no se puede hacer eso, ¿me explico? Porque hay un error invencible, si está lleno de grasa con cuáguelo, es probable que se vaya el proyectil, ahora, si está acá, lo guardaron acá, lo pusieron en un frasco, vino uno, que es un TOC de la limpieza, ¿cómo van a dejar una bala acá, lo tira? Bueno, están en un quilombo, ¿me siguen? ¿Por qué? Porque faltan los deberes de cuidado, el derecho, trasciende todo, muchachos, ¿me explico? Trasciende todo, trasciende la pared, el cuadro, los sillones, trasciende todo, porque traspasa todo el derecho, porque es algo abstracto, algo que se me ocurre en la cabeza a mí, que después, el ámbito de aplicabilidad, me lo hace usar en un determinado momento y en un determinado lugar y sobre una determinada cosa, que es lo que van a tener que hacer ustedes cuando sean legistas, ¿me explico? Van a mirar historias clínicas, van a mirar esto, van a mirar detenidos, van a mirar prevenidos, van a mirar, a ver, tipos como causales en impotabilidad, como el señor de recién, y ustedes van a determinar, mira, este hombre no está para atrás, la verdad que o se golpeó muy feo la cabeza, cosa que no creo, o es un vascular, es un vascular tiene algo en la cabeza, no sabe, cuando es nunca, listo, a ver, le eximen de responsabilidad al hombre, porque si el hombre va en cana, porque ustedes no lo pusieron, después los responsables son ustedes, ¿me explico? ¿me entienden? Cuando sean peritos, pero la doctora Gutiérrez lo puso preso, porque el fiscal se basó en el escrito de la doctora, qué sé yo, Rodrigo, o Gabriel, Daréu, o Alexis, o Tamara, se van a siempre, los van a utilizar como pie de apoyo o palanca como para ellos, obviamente, como son abogados, para ellos que le venden, entonces, yo qué sé yo, yo hice lo que me dijo el doctor, la familia, ¿cómo que lo puso preso el abuelito si no sabe cuándo es nunca? Ah, arréglense con el médico de policía, o arréglense con el médico legista que lo examinó, chau, listo, se lavan las manos, olvídese, ¿a dónde se meten ustedes? En un problema, ¿me entienden? ¿Por qué hay que saber de ley? ¿Y por qué hay que saber que el derecho trasciende todo? Porque un acto siempre es un hecho, porque un hecho siempre es un acto, ¿me entienden? Como es la cosa, medio hipermímico estoy hoy, ¿viste? Estoy medio, medio tano. Bueno, chicos, entonces, ¿vemos esa ley la semana que viene? ¿Les parece bien? Están todos medio aburridos, ¿eh? Sí. Están todos medio aburridos, a mí no me chamuchan. ¿Es la semana que viene o cada 15 días? No, no, cada 15, ahora tenemos que ahora reestructurar porque una doctora tuvo un accidente, entonces estamos supliendo a la doctora, estamos. pero bueno, esto es una clase, si bien la clase la íbamos a dar, pero esto sirve también como un apoyo, ¿viste? Porque vamos a reforzar el tema de las leyes y todo eso, que yo sé que no está, o sea, es medio denso, pero bueno, hay que estudiarlo, ¿qué vamos a hacer, chicos? Van a ser peritos legistas, es importantísimo, porque las pericias, chicos, presten atención y la dejo acá, no lo jodo más, las pericias que ustedes dictaminen, los dictámenes médicos legales causan estados en las personas, guarda con eso, atento, ojo al parche, causan estado, porque ustedes ven un imen, tabicado o no tabicado, ven una escotadura o ven una escoriación o ven una lesión imenial, eso causa estado, chicos, porque la escotadura es congénita, el desgarro es traumático, el tipo que estaba así en la casa a los 10 minutos está en cana, ustedes me entienden la trascendencia jurídica que tiene la medicina legal, alcanzan a dimensionar, o sea, es importantísimo, cuando vean imenes, por ejemplo, o una herida arma de fuego, no es lo mismo decir que es pasaje de entrada de un proyectil a alta velocidad, de características ojivales, compatibles con un proyectil de arma de fuego en la espalda que en el tórax anterior, me explico, causa estado, el tipo de actividad de espalda arrancana, un ejemplo, a ver, esto es hipotético, pero me entienden cómo laburamos en el derecho con abstractos, me comprenden, entonces tienen que saber, tienen que saber a los enjuzgamientos, distancia, limpieza o suciedad o flagración del cartucho, del paso del proyectil, tiene que ver si hay telón de interposición o no hay telón de interposición, si hay manchas dinámicas, si hay manchas estáticas, tiene que conocer todas estas cosas porque en algún momento se las van a preguntar porque van a ser perito legistas. Muchachos, ya está, no hablo más porque si no sigo hasta mañana me van a odiar. ¿Entendieron más o menos de qué se trató la clase o fui muy rápido? No, quiero preguntar. Bueno, espero que les haya gustado, chicos. La duda que tengan pregunten, acá siempre es gratis. Una pregunta con respecto a la próxima clase, insistimos en esta ley y leemos los fallos, eso es lo que quedó más claro. Sí, sí, los fallos, péguenle una mirada a gente viuda de Balvin contra gente porque eso es importante, chicos, porque vieron cualquier, como les dije hoy, mal usado el término, ¿no es cierto? Pero es un claustro estudiantil, no se van a asustar, somos todos grandes. Cualquier idiota hoy con un celular es el mejor periodista, entonces le meten una foto a un lío o a una cosa que esté desacomodada y terminan con un lío, ¿me explico? Entonces el secreto médico es importantísimo porque el señorío jurídico lo tienen ustedes, si ustedes tienen el señorío jurídico del lugar, los responsables son ustedes porque ustedes son el estado de garante del dueño de la clínica que el tipo está durmiendo en la casa, ¿me entienden? ¿Cómo es? O del hospital que el gobernador está en la casa, ¿qué sé yo qué hace el gobernador? ¿Me entienden? Son pedazos del estado que están representando al estado, ¿me siguen? Independientemente de ser médico, ¿eh? Independientemente de ser médico, salen a atender en pantufla, en calzoncillo, es muy probable que tengan un lío, ¿me entienden? ¿Por qué? Y el doctor, miren, la verdad que no se acostumbra a salir, pero hace mucho que, bueno, miren, escúcheme una cosa, usted es un representante del estado en este momento, no puede salir, ¿qué le pasa? Usted está loco, ¿me entienden? ¿Es reprochable? Por supuesto que es reprochable, obviamente, máxime cuando son empleados públicos, que el agravamiento de la pena por el empleo público es el doble, ¿me siguen? Muchachos, ya está, los dejo en los libros. ¡Mucha suerte! Espero que hayan entendido. Muchas gracias.